La bótica de la abuela Alivio de la acidez Remedios caseros para sentirse mejor Nuestro estómago tiene un pH naturalmente ácido que es esencial para la digestión de los alimentos y para matar cualquier bacteria ingerida Sin embargo, a veces, por diversas razones el estómago produce un exceso de ácidos digestivos más de lo que se requiere para la digestión de los alimentos El exceso de este jugo ácido causa malestar como sensación de ardor en el estómago dificultad para tragar eructos náuseas indigestión mal aliento estreñimiento regurgitación inquietud y sensación de ardor en la garganta y el corazón también conocida como acidez La acidez es un problema bastante común que afecta a personas de todas las edades de vez en cuando Se dice que quienes sufren con frecuencia de tales problemas de acidez tienen un estómago ácido Causas de acidez Se dice que las bacterias con el nombre de helicobacter pylori son responsables de una variedad de problemas gástricos daña el revestimiento del estómago y aumenta el malestar causado por la secreción de ácido en el estómago Hábitos dietéticos inadecuados como comer en exceso Comer demasiado cerca de la hora de acostarse o justo antes de tomar una ducha No comer a horas regulares y permitir largos intervalos entre comidas Atracones de comida ácida, picante o chatarra y una dieta alta en grasas Ingesta excesiva de café, té, chocolate o bebidas carbonatadas Consumo excesivo de alcohol y tabaquismo Sueño inadecuado Las condiciones médicas como el asma La hernia de hiato Las úlceras pépticas Y la diabetes Pueden hacerlo cada vez más susceptible a los problemas de acidez Como efecto secundario de ciertos medicamentos Como los antiinflamatorios no esteroideos Los antibióticos Los bisfosfonatos Y los medicamentos para tratar la presión arterial alta La ansiedad y la depresión Embarazo o inicio de la menopausia O un estilo de vida sedentario y falta de ejercicio Signos y síntomas de acidez Acidez de estómago Es una sensación de ardor que se eleva desde el estómago y se dispara al pecho y a veces a la garganta Hinchazón Regurgitación ácida Es el reflujo de un ácido tacaño y de sabor agrio en la garganta o la boca Hipo incesante Náuseas A veces sangre en el vómito Heces con sangre Eruptos Disfagia Que es una sensación de que los alimentos se atascan en la garganta debido al estrechamiento del esófago Ensanchamiento de los senos nasales Dolor de garganta Y flatulencia Tratamiento de la acidez El primer y más importante paso para abordar la acidez es identificar los alimentos que desencadenan sus síntomas y eliminarlos de su dieta Si no puede descartar un alimento en particular mantenga su ingesta al mínimo Vea si esta dieta de eliminación funciona para brindarle un alivio adecuado Si sus síntomas de acidez continúan sin disminuir a pesar de las modificaciones dietéticas y de estilo de vida recomendadas Es posible que desee considerar medicamentos de venta libre o recetados Su médico tendrá en cuenta todos los factores de salud relevantes antes de recetarle los medicamentos adecuados como antiácidos para su caso particular Los bloqueadores H2 de venta libre como Tagamet que contiene simetidina y Santac que contiene ranitidina se recomiendan para las personas que no logran registrar ningún tipo de alivio sustancial de los antiácidos Estos medicamentos actúan reduciendo la producción de ácido estomacal para proporcionar un alivio más duradero de la acidez Además se pueden recetar inhibidores de la bomba de protones como Plilosec y Nexium para reducir aún más la producción de ácido del estómago Las personas con un caso grave de acidez pueden tener que someterse a una cirugía conocida como vagotomía para frenar la producción de ácido en el estómago Las personas que padecen regularmente los malestares de la acidez estomacal no deben descartar su condición como malestar digestivo común Los episodios frecuentes de acidez estomacal se veran con indicativos de un problema mayor a saber que a menudo puede salirse de control si no se brinda la atención médica adecuada y oportuna por lo tanto es esencial que busque la consulta de su médico antes de comenzar cualquier tratamiento de venta libre Si bien no existe un reemplazo para los antiácidos y medicamentos recomendados por el médico para combatir el ERGE existen algunas medidas complementarias que pueden adaptar para mejorar la eficacia del tratamiento tradicional La curación complementaria es una mezcla que incluye cambios en la dieta, modificaciones en el estilo de vida y remedios naturales que utilizan ingredientes de cocina comúnmente disponibles para aliviar la acidez del estómago Aquí hay algunas formas probadas de aliviar la acidez en casa Suero de leche El suero de leche funciona como un encanto para frenar la irritación en el tracto gastrointestinal causada por un caso severo de acidez Contiene ácido láctico que compensa la acidez en el estómago y glacea el revestimiento del estómago aliviando así la irritación causada por el exceso de ácido Lo que hace que el suero de leche sea más conocido por ser una ayuda digestiva es el hecho de que es un probiótico natural Aunque está disponible en las tiendas de comestibles, este remedio de solución rápida se puede preparar fácilmente en casa Muela una cucharadita y media de semillas de fenogreco con un poco de agua para hacer una pasta Mézclalo en un vaso de suero de leche natural y tómalo para aliviar el dolor de estómago causado por la acidez También puede simplemente beber suero de leche natural varias veces al día hasta que sienta alivio Mezcle un poco de pimienta negra a una cucharadita de hojas de cilantro molidas para obtener mejores resultados Semillas de comino Las semillas de comino también se pueden usar para tratar la acidez Ya que el comino funciona como un excelente neutralizador de ácidos Además ayuda en la digestión y alivia el dolor de estómago Triture ligeramente algunas semillas de comino tostadas y revuelva las semillas trituradas en un vaso de agua Beba la mezcla después de cada comida También puede hervir una cucharadita de semillas de comino en una taza de agua Colar el líquido y beberlo después de la comida Otra opción es mezclar una cucharadita de polvo de semillas de cilantro, polvo de semillas de comino, polvo de semillas de hinojo y un poco de azúcar en media taza de agua Beba esta mezcla con el estómago vacío Jugo de aloe vera El jugo extraído de la planta de aloe vera es un remedio casero popular para la acidez estomacal El jugo de aloe vera controla la acidez estomacal al reducir la inflamación y curar el tracto gastrointestinal También estimula la digestión y elimina las toxinas del cuerpo Un estudio de 2015 publicado en la revista de medicina tradicional china informa que el jugo de aloe vera puede reducir los síntomas del reflujo ácido sin efectos secundarios Los investigadores notaron que el aloe vera reduce la producción de ácido al actuar como un agente antiinflamatorio Para obtener mejores resultados beba un cuarto de taza de jugo de aloe vera de 20 a 30 minutos antes de comer Tenga cuidado de no beber demasiado en un día ya que puede causar diarrea y dolor abdominal Aviso importante La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico Espero que esta información te haya sido de gran ayuda Si es así te invito a que les des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información no dudes en comentarlo Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto y gracias por vernos